Hay más de 397 millones de gamers en Latinoamérica. Este año, la Asociación Internacional de Esportes creó la primera Copa profesional de la región. Y los juegos fueron streamados en Twitch. La Fundación Pérez Grimini decidió tomar su suceso de la Copa. Con la cabeza rapada. Se está llevando a cabo un stream de beneficio entre IESA y la Fundación Pérez Grimini por la lucha contra el cáncer. Hay una posibilidad de poder ayudar que está en todos nosotros. No te pierdas los partidos a través de este link. Con la cabeza rapada en la Copa Elite para juntar fondos. Todo lo que uno da, vuelve. Ah, impecable. Qué bien que estuvieron. Ellos ya le están ganando al cáncer. Y nosotros tenemos que seguir alentando a los niños y adolescentes que lo enfrentan cada día. Fundación Pérez Grimini, curando el cáncer infantil.